Torreón, Coahuila enviar favorito imprimir comentar el director de seguridad pública de Torreón, primo Francisco García Cervantes, se reunió con representantes de agencias automotrices de la ciudad para definir estrategias de seguridad y evitar el robo de vehículos en estos lugares. En la reunión realizada la mañana de ayer jueves en las instalaciones de la dependencia, se acordó que se aumentará los rondines de vigilancia y la presencia a las afueras de los negocios de este giro. Además, se informó que se creó un grupo de WhatsApp para estar en contacto directo con los encargados. Las agencias aumentarán las medidas de seguridad al momento de prestar vehículos para pruebas de manejo, además de siempre solicitar al cliente la credencial del INE y licencia de manejo. Asimismo, se dio a conocer que se creará un reglamento para limitar el tiempo en las pruebas, en caso de no respetarse, se procederá con la denuncia de manera inmediata. También se capacitará a los trabajadores de las agencias para que puedan detectar documentos falsos al momento de la solicitud de una unidad y lo reporten a las autoridades. Otra medida importante que se recomendó a los empresarios, es la opción de instalar aparatos de localización satelital a los vehículos de prueba. Aumentan vigilancia en agencias de vehículos. Habrá más rondines de vigilancia en estos lugares, se creó un grupo de WhatsApp con los encargados. Se pedirán documentos para las pruebas de manejo. Se propondrá instalar GPS en vehículos de prueba. Reunión, el director de Seguridad Pública Primo García se reunió con empresarios en las instalaciones de la corporación. El siglo de Torreón, etiquetas, seguridad pública más de Torreón. Anterior siguiente, IMP Tuit 0.